Nueve, nueve días de este, el último mes del año 2020, un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes, difíciles, preocupantes, de verdad complicados en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, no se diga, usted lo sabe, de salud y por supuesto, lo que nunca, nunca puede faltar, triste y lamentablemente, en temas de corrupción. Y de la mano, la inseguridad. Lamentablemente, una realidad. Pero así la situación en este 2020, en este 2020 que ya está concluyendo, en este 2020 que ya está prácticamente en sus últimos días, aunque pues todavía estamos pues ya apenas casi llegando a la mitad del mes, pero pues ya en sus últimos, en sus últimos días y esperando por supuesto todos los mexicanos y todos los seres humanos que el próximo 2021 pues sea el mejor mes, que el mejor año, que cambien las cosas, que mejoren las cosas en todos los sentidos, que ojalá y los gobiernos, y hablando en particular del gobierno de México, pues mejore sus estrategias en todos los sentidos. Porque, créame, que la situación es crítica, que la situación es difícil. De eso y otras cuestiones hablaremos en unos minutos más con nuestro invitado, nuestro invitado especial, nuestro invitado del día de hoy. Y hoy, usted lo conoce, un político con una gran trayectoria, un político que ha dado mucho, mucho de qué hablar y que ha hecho, por supuesto, desde luego por Michoacán y por el país. Y me refiero al licenciado Jesús Reina García. En unos minutos, en unos minutos estaremos hablando con él de diferentes, de diferentes temas. Y bueno, en Michoacán, Michoacán, la situación es difícil. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los supuestos compromisos que luego hacen las autoridades, el Estado de Michoacán sigue ocupando los primeros lugares en temas de corrupción. Lamentablemente, de igual manera, en temas de inseguridad. La situación en la región de Tierra Caliente, en el Estado de Michoacán, sigue preocupante. Los grupos criminales siguen dando muestra de músculo. Los grupos criminales siguen tomando el control y siguen, por supuesto, peleándose y disputándose los diferentes municipios. Las diferentes comunidades, las diferentes plazas. Los enfrentamientos siguen. La destrucción de carreteras de manera constante, que es una modalidad que hemos visto en estos últimos días, donde los criminales con maquinaria pesada para la construcción, como son los trascabos, destruyen las vialidades, destruyen las carreteras para evitar el avance de los propios grupos criminales contrarios, de los enemigos en sí, pero además para evitar el avance del propio gobierno, de las propias fuerzas federales o fuerzas policíacas de nuestro país. Lamentablemente, una realidad, una realidad que vemos día a día en los diferentes rincones del Estado de Michoacán, donde, repito, los criminales son los que constantemente dan muestra de músculo. Los criminales son los que tienen el control. Los criminales son los que extorsionan. Los criminales son los que, por supuesto, secuestran y hacen lo que quieren. Y esto, constantemente de esto, los habitantes, las víctimas, lo denuncian, pegan el grito, piden justicia, piden y exigen seguridad, pero el gobierno no ve y no escucha y, por supuesto, no habla, como tampoco habla de las decenas y centenas. Y, por supuesto, ya miles de muertos que se registran constantemente. Digo miles de muertos porque en lo que va del año son miles los muertos que se han registrado en el Estado de Michoacán. Es triste y lamentable, pero ha rebasado las cifras, los récords, las cifras récords que tiene el Estado de Michoacán en tan solo la administración de Silvano Aurelius Conejo, el actual gobernador del Estado de Michoacán. Es triste y lamentable, pero en todos los sentidos se ha rebasado. Incluso usted recordará, el propio gobernador del Estado de Michoacán, al inicio de su administración, él hizo un compromiso, compromiso con los michoacanos, pero un compromiso que hizo con las mujeres. Dijo preocuparle los asesinatos que se habían registrado en los últimos nueve años anteriores a su administración. Y sí, habló de la cifra de feminicidios, de mujeres asesinadas en esos nueve años. Y tan solo en cinco años de administración de Silvano Aurelius Conejo, esa cifra ya fue rebasada. Y por supuesto, de eso no habla el titular del Ejecutivo de Michoacán, Silvano Aurelius Conejo. Como no habla, repito, del tema de inseguridad en lo general. Como no habla de las extorsiones. Como no habla de los diferentes hechos delictivos que se registran en los diferentes rincones. Donde los grupos criminales, sí, se disputan. Allí, pues, el control de las plazas. Pero en fin, así las cosas en el Estado de Michoacán. Y bueno...